Ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 3 de noviembre del año 2024. Desde el exterior a Córdoba, recibe tus giros internacionales en récord supergiros. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.442, el número ganador de la tarde de hoy, 3802. Esta noche nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinoano Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, que el Quintero, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pisadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord. Los resultados de la lotería los puede consultar en www.record.com. El número 0 en la primera balota. El número 7 en la segunda balota. El número 6, tercera balota. Número 5, cuarta balota. 0-7-6-5 0-7-6-5 0-7-6-5 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0-7-6-5. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Jueguen el Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche!